¡Qué tranza banda! ¿Cómo se portan? Saludos amigos, su amigo Bochef Santoro Aquí andamos, tengan un excelente día Hoy vamos a darle un detallito más a la muñeca Vamos a pintarle unos números y unas letras Voy a definir cuál es ahorita De las llantas ya le hemos ido poco a poco dando sus detallitos Para que luzca un poquito más en el manubrio Un retoque al escape, bien pulida, unos stickers a la llanta Ahorita ya encargué el apoyo de los pies o posapiés, las bombas Porque están gastadas Y también se las vamos a cambiar A eso también haremos otro video Y ahorita brevemente nada más explicarles los materiales que se ocupan Vamos a tratar de irlo haciendo y de ir grabando Es muy sencillo, pero pues igual Espero que les guste Y seguimos subiendo videos Muchas gracias a los que se han ido suscribiendo A los que han ido viendo Y si tienen alguna duda, pues con todo gusto Vuelvo a repetir, son cosas que podemos hacer nosotros Que no requieren la ayuda de un mecánico o un eléctrico Aquellas en las cuales ya se requiere un profesional Pues siempre es mejor acudir Si tiene garantía tu moto Para que no la pierda Y posteriormente con un mecánico de tu confianza Porque de alguna manera a veces Pues también la regamos al tratar de hacer todo nosotros Y luego no quedan bien las cosas Pero estos detalles son muy sencillos Y si se puede hacer desde casa Saludos, cuídense con esta situación de la contingencia Y vamos al paso A la pintada de las letras de la llanta Con pintura de aceite blanca Este Hay diferentes marcas Este el Paint Este se llama Tunix En línea están en 49 pesos 40 Este me costó 50 pesitos Aquí en una refaccionaria Este se me hizo un precio accesible Y pues realmente Este Si alcanza para las cuatro llantas Los contornos No, no, no No pienso pintarlas todas Las rellenadas de blanco Este Vamos a utilizar Uno de estos Si no alcanza Bueno, les diré Pues probablemente Si las quieren rellenar Si sería dos O también pueden comprarlo en líquido Uno de estos Para marcar el contorno de las llantas Y otro botecito También de este mismo tipo de pintura líquido Para rellenar con un pincel Y pues les puede rendir un poquito más Vamos a comprar Este Previamente se van Se lavan Se limpian Y esto Con un Trapito O una gasa Yo voy a usar una gasilla Y un trapo Para limpiar bien las letrillas Y quitar este Lo que luego le ponemos Abrillantador de llantas O protector de De llantas Este Y quede perfectamente limpia Para Para marcarlas Entonces estos son De momento Eh Los materiales que vamos a utilizar ¿Vale? Vamos mejor por un Trapito Y al final Después de echarle con Alcohol Pues le pasamos con el La gasilla ya limpio Que vamos a proceder Yo creo que nada más le voy a pintar Estos números Este Que están aquí Y No sé A ver si le hago unas rayas Por ahí Vamos a limpiar Ya los había limpiado Lavado pues Miren Esas impurezas Hay que quitárselas bien Vamos a agitar bien Y a probar en un cartoncito Antes de Pasar a A darlo Bueno Pues la punta se sume Y se deja así Hasta que Empieza a salir Listo Vamos a proceder Tallito Ahí Tantito Se fue Una cosita de nada Pero Pues es la idea ¿No? Si cambia 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 Este Y bueno Quizás en algunas letras pequeñas Sería mejor un pincel Una puntita más fina Pero si Con mucho cuidado Si 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 funciona Como queda Solamente quería el detalle De los números Ese es de ese lado Y De este lado No Ahí está tapado Así es como luce Lógico ¿No? Pues el detalle Le falta otra pasadita Y si de este lado Solo le pintamos los números Y al otro lado Pues si Las letras Y bueno Ahí quedó Espero que les haya gustado Amigos Hagan ustedes No es muy complicado Y Síganle Suscríbanse Díganle like Cualquier pregunta Estamos a sus órdenes Ánimo Motonetos Bueno amigos Bueno amigos Ya en carretera Con este atardecer Aquí en las altas montañas Rumbo A Izhuatlán Sacamos A dar una vuelta A la muñeca Para que vean Como quedó La pintada Secó muy bien Secó muy bien Bueno Ahí ya no la puedo mover Pero Quedaron muy bien Pintadas Sin ningún problema Hacen lucir Más Los stickers Y vaya Ahí vamos detallándolas Les iremos subiendo Poco a poco Como Como va quedando Como va quedando La muñeca Saludos Gracias por suscribirse Sigan rodando Buenas rutas Saludos Amigo Bochef Santoro Aquí estamos En la carretera Para las altas montañas Ya hacia la zona De Izhuatlán Del Café Bueno Aprovechando Que ahorita Ya habíamos pasado Aquí antes Pero no ha habido La oportunidad De ver Toda esa neblina Que se ve chula Vamos a ver Si podemos Azarcar un poquitín Ahí se ve mejor Si subimos Hacia allá Vamos a encontrar Todo eso Lleno de neblina Es una vista Maravillosa Y bueno Este es un lugar Que ahorita acaban De limpiar Subo la oportunidad De bajar Y aquí podemos ver A la muñeca Ya con sus stickers Con lo que Le hemos ido colocando Vamos a quitarle Las calcomanías Que se ven ahí Y vamos a ponerles Otras La pintada Del tubo La pintada De las Detalles De las llantas Los Manubrios En fin Saludos amigos Excelente tarde Y vamos a aprovechar Esta vista Disfruten Buena ruta Banda De las llantas 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 Gracias.